Pues amigos, ya estamos nuevamente en un bloque más de nutrición integral. Recuerden que allá en la clínica de un servidor, la avenida central 103, pues todo paciente que llega se le hace también una historia clínica de síntomas, una historia clínica de vida y una historia clínica nutricional. O sea, qué desayuna, qué come, qué cena, cómo duerme. Es realmente una historia clínica muy amplia, sobre todo cuando vienen, porque así lo que me llegan allá al consultorio o a la clínica, son pacientes que ya han pasado por muchísimos tratamientos, muchísimas diferentes recetas y no quedan bien, y que tienen así cajitas o cajotas llenas de, otras cajitas llenas de tabletas, cápsulas, inyecciones y demás, y que no se sienten bien. Y es que muchas veces desde la nutrición empieza el problema y se va aumentando con cuestiones de disbiosis intestinal, parasitosis, hongos, levaduras, en fin. Mi labor ahí es identificar de dónde viene el mal y cómo poder quitarlo de raíz. Y por eso también hacemos ese interrogatorio, esa clínica de lo que es la alimentación de cada paciente. Y obviamente también le damos a una serie de recomendaciones dietéticas, unas guías nutricionales, y se le puede decir que a muchos pacientes se les enseña a comer adecuadamente, para que el efecto que tienen con todo lo que hacemos, homeopatía, ozono, cámara hiperbárica, quiropraxia y demás, pues sea un efecto que perdure, no que se quite apenas termine el tratamiento. Hay veces que tienen pacientes con anemia, pero anemia sí de esas canijas, que tienen ocho de hemoglobina, no hay hemoglobina. Y su desayuno y cena es pancito, cuernito, camellia o conchita, como le quieran llamar. ¿Y qué más le ponen al desayuno este? Ya lo hemos dicho en otros programas, pero hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque es desayuno muy campechano, sí es cierto, pero no es, es un gusto, es un postre, es un antojito de vez en cuando. Este café soluble, y obviamente ya desde que está soluble, ya todos los antioxidantes, pues ya se oxidaron. La única forma de tener un café bueno es los que venden en cápsulas, hay de dos, tres marcas diferentes, o que usted muela su café en un molinillo y lo esté poniendo en una máquina de esas que prensa y echa el agua a presión, así con fuerza, y que le sale así como una capa de espuma, como una crema encima. Ese café sí tiene antioxidantes, pero estas vaciladitas solamente es, ahí sí que el gusto de tomar algo que sabe a café y que tiene cafeína, que te va a levantar un poquito, pero realmente todo lo bueno del café no lo tiene. Y le ponemos, ya lo hemos hecho en otros programas, pero por si no lo vio usted, este polvito blanco maravilloso, que sabe a leche, pero no es leche, sabe a crema, pero no es crema. Y hay gente que eso es su diario, desayuno, cena, desayuno, cena. Entonces, ¿qué es lo que damos aquí? Vamos a esto, como les repito, es un postre, un gustito, una tarde con los cuatitos, con las amigas, aquí y allá, es válido. Pero del diario realmente te va a hacer mucho mal. Te va a dar algo llamado disfioces intestinal, te va a dar colitis, te va a dar problemas de altos triglicéridos, porque todo esto está lleno de triglicéridos, o de precursores de triglicéridos, de colesterol malo, en fin. ¿Por qué? Porque el pan, de vez en cuando no pasa nada, pero si comes todos los días pan, el pan es muy comercial, ya no hay mantequilla, ya de la buena, ya es unas margarinas, unas aceites vegetales que vienen así en enormes bidones y que lo venden muy barato, ¿por qué? Porque al final de cuentas es un pan comercial. Si tú comes todos los días pan de este tipo, obviamente vas a tener lleno tu colesterol, vas a estar lleno de tus triglicéridos y vas a empezar a padecer de diabetes, de hipertensión, de enfermedades autoinmunes y de muchas cosas más. Te vamos a dar una opción, como hemos hecho en otros programas, vamos a hacer unas, para desayunar, unas riquísimas tostaditas de pollo con frijoles y tomatito. A esta sí le gusta a mi amigo Jordi, a Joao también, Joao es así nuestro otro productor, igual que Aremi, son los que hacen posible que esto que se ve medio feo ahorita, después lo ponen así bien bonito y ven, como todos, lo maquillan. Vamos a hacer, pues una tostada, realmente, con una para que ustedes vean qué vamos a hacer. Bueno, ah, falta el aguacatito. Y es que aquí, si se dan cuenta, el tomate tiene, está lleno de potasio, está lleno de licopenos, está lleno de vitaminas, está lleno de betacarotenos, todo lo que tenga, toda la verdura que tenga color, como la zanahoria, como el pimiento, como el jitomate, tiene algo llamado betacarotenos. Y eso es vitamina A, que es maravillosamente buena para sus ojos, la zanahoria también. O sea, usted le puede poner a esta tostada, igual le puede poner, rallar zanahoria encima, o rallar alguna otra verdurita, y le va a ir muy bien. Pues aquí tenemos ya el aguacatito. A mi lo de la cocina, me gusta, no soy bueno, definitivamente no soy un gran cocinero, pero como dicen, de hambre no me muero. Ok, entonces ya tenemos aquí lo que es el frijolito. Esto fue hecho hasta con aceitito de oliva. Entonces es una muy buena. El frijol es una maravilla. Este, porque tiene mucho hierro, tiene mucho fósforo, obviamente tiene azufre, que es el que hace que salgan gases muy fuertes por cierta parte del cuerpo. La única forma de poder quitar esos gases, o que el frijol no te produzca esos gases, si usted va a cocinar el frijol, primero remójelo, remójelo en la tarde del día anterior que lo va a cocinar, lo ponga, lo expúlguelo, y lo ponga a remojar en agua purificada toda la noche. Al día siguiente ya le tira esa agua, va a ser un agua negra, y lo dejuaga dos o tres veces con agua purificada también, ya que dejó de salir esa agua negra, ya lo pone a hervir con agua otra vez, y entonces ya le tiró en esa agua negra, se fue muchísimo azufre del que viene en la cáscara, pero el que te produce muchas veces inflamaciones, coliquitos, gases y demás. Entonces se lo puede hacer para el frijol negro, para el frijol vallo, para las lentejas, para los garbanzos, en fin, para cualquiera de estas leguminosas que vienen en vainita. Ya tenemos aquí la tostada con el frijol, le ponemos un poquito de pollo deshebrado, puede ser que usted cocine en casa, si no, pues estos pollitos asados, súper bien, y después le ponemos estas dos rebanadas de jitomate, estos dos de aguacate, y realmente esto, unas dos o tres tostadas de estas, vamos a ponerlas en un platito porque se ve más elegantona la tostada, dos o tres tostadas de estas, realmente es un muy buen alimento. Tenemos todos los ácidos grasos, tiene omega-3, el aguacate está lleno de omega-3, si le quiere poner mucho más aguacate, póngase, si no le quiere poner pollo, nada más le quiere poner jitomate y aguacate, es válido también, una tostada riquísima, y el frijolito, o sea, es realmente llena de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos, y de muy buena proteína. No se compara esa tostada, con esta muchacha, que es bien sabrosa, pero le repito, es un gusto, es un antojo, de vez en cuando, esto realmente, es nutrición pura, y allá en el consultorio, en la clínica, pues le ayudamos a que usted, tenga este tipo de nutrición, y le ayudamos a que todos sus síntomas, atacarlos desde la raíz, todo eso, obviamente, no es magia, lleva varias semanas de tratamiento, pero realmente se les quita, y obviamente, a todos los pacientes, se les da este tipo de nutrición, para que tengan ese, esa base, porque si, yo estoy tratando, una serie de padecimientos, con homeopatía, con ozono, con cámara hiperbárica, con terapia neural, lo que usted quiera, pero si no hay, el cuerpo no tiene como repararse, ¿por qué? porque en la comida, vienen todos los elementos de reparación, o sea, usted, el aceite esencial, que va a hacer que su célula, vuelva otra vez a estar bien, esa doble capa de fosfolípidos, que tiene su célula, ese aceite esencial, no va a venir de la nada, tiene que venir a algún lado, ¿y de dónde viene? pues de esto, de un buen aguacate, de un buen aceite de oliva, ok, así que vamos, a echarle, todos los kilos, a la buena nutrición, y nos vamos, a ver, despuesito, con más, aquí, en Salud Integral.